Así como pueden ver, con papel, tijeras y lápices, se lo están pasando los niños y niñas en el bibliobús del Parque Hernández. Los peques realizan manualidades y también hay películas y cuentos dentro del autobús habilitado. Abajo, como pueden ver, es al aire libre, caben ocho niños de rango de 5 a 12 años y es un taller de manualidad que cada día intentamos. Es una manualidad diferente, por ejemplo, hoy tenemos la temática de fin de año de las uvas y arriba es más servicio de guardería. Aquí los niños se pueden quedar una horita de rango de 4 a 10 años y es un ludoteca, es como una pequeña bibliobús. Tenemos cuentos para leer, tenemos películas, le hacemos dibujitos para que ellos pinten y ellos pueden jugar pachis, la hoca y lo que ellos quieran. Me ha gustado mucho dibujar, pintar, pintar un muñeco de nieve y una bola para ponerla en el árbol de Navidad que tengo en mi casa. Vamos a hacer como unas bolitas con cartulina y vamos a hacer como 2022 arriba con cartulina y purpurina. Vamos a hacer una bola. Esta tarde había decenas de personas esperando. Muchas veces llegamos nosotras para abrir y ya hay cola y nosotras nos quedamos encantadas, la verdad, porque esto es súper bueno que tengamos acogida y que la gente se dé cuenta que esto es por los niños. Diversas actividades han sido organizadas con motivo de la Navidad en el Parque Hernández.